El volumen es el de norte, y el vero es el músico porque de él es por tener. De los barrios el más querido por ser marido, pero sí señor, barrio donde nací. Es por eso que soy norteño de esa tierra del sueño que se llama. El volumen es el de norte, pero sí señor, llevo en mi corazón. Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama, por tu pieza. Para siempre, de mi tierra linda y ciudad, y que lleva por nombre, sí señor, ciudad de Montenegro. Música En sus muertos, hay naranjales, cubiertos de maizales, con su sed, y la decepción. Y en sus campos, los mestizales, rodeando a mi mujeres, su señor. Bañados por el sol. Bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido, cantando este corrido, que es de puro. Es el suelo tan bendecido, por todos muy querido. Si señor. Si señor. Música Hora de Dios decir. Música Desde el cerro de la silla, se divisa el panorama, cuando empieza, para siempre. Música Música De mi tierra, de mi ciudad, que lleva por nombre, sí señor. Música Ciudad de Montenegro. Música Hay que luego, bien bailando, con las parejitas, en el corrido de Montenegro. Muchas gracias, gracias.